No hablemos de eso ahora Que hay que ganar un torneo de Super Sonic Legend en una semifinal importantisima Para que Nene Creative consiga el titulo rosita ese de mierda Eh, ya lo tengo yo Claro lo tienes, lo consigo conmigo chaval Joder que jodienda tio Torres si juega bien Si no juega contigo No me ha quedo consiga, si no juega contigo Claro Te vas de vacaciones, cada dos por tres A ver, a ver, a ver, cállate, cállate Cuando le ganes a los franceses en rankers me hablas eh Pero mira que puto reset acabo de meter, cállate por favor Contra GC2 hermano Si, pues estos GC2 te ganan a ti eh Los meto todos los dias eh Si, 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 tu no mates esto en tu vida En tu vida En tu puta vida Por que me han puesto los... Torres, no me entiendo Por que querian que le des redi yo creo eh Ah si Pero si faltaba yo No se Mira nene que me das si meto otro... Que me das si meto otro gol de reset Que te voy a dar el SRCS o... No se, un besito, un besito o algo Un besito o algo Para ti es como pan con mermelada Cabrón Fucking croissant eh Mira ahi tiene otro reset hostias Vaya mierda de reset No me ha dado ni reset Para que te hagas una idea de mierda que era Pues eso Vale mierda A ver ahora ¿Ahora? Venga va decía que te la ha puesto perfecta tio Ay ha llegado de puta Este puto boss Venga para me la llevo para aca Estoy en el otro lado del seeding eh Un poco va a tocar techo eh Ta bien Que porteo Me piquea me piquea eh Me piquea me piquea No ha fallado La ha fallado La ha fallado Muerte Poño Poño que estaba matandolo Estaba matandolo Estaba matandolo Ya has visto el Reddy Ostras Ostras El he esforzado demasiado mal no? Pensaba que había alguien atras eh De verdad lo digo eh Me he tirado a posta Madre mía si claro A posta patrolea A ver A ver yo pensaba que había alguien atras Esta que esa No puede decir tan si Eso te ha pasado antes Claro buen challenge Estas quedas mirando debajo del boost Y te has ido Muy buena tio Ya estoy literalmente No shat de fuck up Shat de fuck up Shat de fuck up Shat de fuck up Oye Nene donde vas? Oye WTF 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 No team No team Vaya mierda Que estes haciendo ratos tambien eh No team No team Pero donde vas nene Donde vas? Oh my god Vale ya con el puto raggeo pasivo ese de mi Lo que tienes que siempre haces Verdad? Que eres muy pesado No si me has raggado a mi 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 Que vas de victima Vas de víctima, vas de víctima y no eres un mosquito muerto, ¿eh? No, 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 no Pero si no me dejas ni hablar, ¿sabes que tengo razón? No, no Que tú vas aquí de que, oh, victimismo o tal Me están ragueando y dices, que mamá raguea No, que eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Mira que tiro No, Raúl, no te vamos a olvidar a subir de rango, Raúl Deja de decírmelo por el chat Es que no puedo ayudarte a subir de rango ¿Qué quieres que haga? Es que no entiendo What do I do? Nene, vamos perdiendo Can you stop trolling this? Te he visto hacer 3 pre-jams seguidos No llevo ya esa Tía, nene El pinche de amistad Es que tenías cero, tú Hostia, eso sí es una mierda ¡Ayuda! Oye, ¿y este? Dios Quita, quita, nene, eh Quita, quita Sí, que sí, que sí Espéralo Se ha ido por buster, máquina Qué bien El puto posti de mierda Eh, eh, eh Calladito 42 puntos y 86 Aquí no puedo más No, Tim No, Tim A ver, no hay que hacer mucho esfuerzo En esos partidos La última vez jugué contra ti en la Sigma Tampoco tenía equipo Toma, toma No, conmigo no tenía Bueno, contra Ahí, ahí, eso fue una tragedia No cabe duda Pero bueno, no, Tim Dime, 648 puntos, 80 Espera, saco captura Tengo un juego de miniatura Perfecto A mí no me difamé Mima gente, ¿eh? ¿Me entera? Sí, 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 difamo, sí Está bueno, pues te difamamos Vamos a difamar a la tía No, 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 no No difamé, no No difamé, ¿eh? No difamé que me duele eso, ¿eh? No, no Es que yo te difamo Tú no me haces nada, ¿eh, nene? Qué buen tiro, tío ¿Ves? Es que así sí Vamos a ver marcado otra vez, ¿va? Vale, otra Vamos a ver el choro Qué hijo de puta, tú No tuvo boost, ¿eh? Sat Oye, este no juega en equipo No, no, no Quiero yo dos puntos Necesito miniatura Te voy a borrar el video Literalmente lo voy a tumpar No seas capaz, ¿no? No sé, no, ¿eh? No, no ¿Por qué tengo un tío aquí empujándome, tío? Que se llama Torres Hecho, dos, tres, dos, cuatro, veintisiete, tío Porque era mi puto balón Y ya está, vamos Circuito de mona que lo has hecho No, qué bien, qué bien Qué carro Qué carro, my boy Estaba a punto de botar, ¿eh? ¿Cómo no sabía? ¿Quién ha sido el primero? ¿Qué te da cara ahora mismo? Yo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Estás feo No, estás ya Estás llevándolo del extremo Bueno, yo jugaba en un equipo No, como tú Que era un puto chupón Así es Así es Pero si llevo una asistencia también Ya, ya Una Qué bien ¿Pero qué quiere ese pesado? ¿Qué quiere? ¿Quiere que te firme? No te he firmado, la verdad Estoy jugando Estoy humillándole en el Rocket League No puedo firmarle A dos fans Primero Rocket y luego dos fans No, primero a los fans Vale, voy a firmarle Que ven el puto título azul Y solo piden la... Estoy firmando, ¿eh? Estoy afekao Estoy tabudao Sí, sí No, se nota que son fans, ¿eh? Literalmente... Estoy afekao Estoy afekao Para... Para comprender la diferencia Oye, ¿cuántas horas tuve en firmar un perfil o qué? Dos Dos perfiles He vuelto No, vamos Dos perfiles Cuidadoo Uy Está practicando, ¿eh? Qué bien Qué bien, equipo Estoy medio Claro, me ha escuchado que era yo Y ha decidido no pasarla Dito Es que no lo entiendes Solo lo entiendo, Torres Te lo has pasado Me ha pasado, pero... He dicho medio, has tirado atrás Uy, me he hito de la party Me he picao, ¿eh? What up, Dave? What up, Dave? Uy, ¿ahora cómo me he unido al torneo? Si me ha echado de la party Es igual Se te viene solo Te voy a ir solo Te voy a ir solo ¿Pero si merece más visibilidad? Pues claro que sí La pos izquierda La pos izquierda, ¿eh? La pos izquierda Por la izquierda Yo a la derecha El gol Finiguito partido Golazo, cabrón Me han matado, hermano No, es que... No, espérate Que nene se va a quejar de mí Espérate Mi pase ha sido mierda Mi pase ha sido mierda Me intento, ¿no? Hombre, yo he ido aquí Con mi mamá venía a matar El tío de atrás ¿Qué hago? No vamos a ver De que nene creativo Será el último Me ha pegado un pritjam De la hostia Que pase ni que pase Vamos a ver Por eso Oye Oye Me ha pegado steak, ¿eh? Me ha pegado steak Me ha pegado steak Es que... Es que... Me ha pegado steak Me ha pegado steak Es una puta mierda Una puta mierda Será mentido O sea, que había uno ahí Pero si llegaba Cincoño más O sea, pero no sé A qué altura Estaba el tío que se lo voy a quitar oye eso merece es verdad eh bueno todo bueno vamos eso de que os unais contra mi me parece feo soy el puchinbol de este trio yo estoy harto ya eh al puchinbol soy yo la victima otra vez voy yo eres idiota pero por que voy yo que me quiero hacer un god bonito y vienes y me pegas mi idiota soy yo si voy de cara hay que pero he dicho voy yo no no eh no 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 pero por que me insultais no tengo buschat no esta nene un buen portero sin nitro ya nene estoy bumpeando oye oye un momento me ha robado el boost pero la toco sin boost vaya mierda y que hago nene que hago no tengo boost pégale bien pero si eso he hecho pero no tengo nitro no llego imposible aprende que me ha matado que me ha matado que me ha matado que me ha matado AMG se ha tirteado el tio eh yo no llego yo no llego a esa eh mira como se lo hicieron mierda eh mira como se lo hicieron mierda pero como 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 va a ser su culpa mia mira miralo pero pegado el culo de torres pero pegado el culo de torres de que si torres aparta el balon como va a ser su culpa mia no no me ha ganado el balon y tu estas pegado mi culo no 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 te has ganado no te has ganado te has apartado has hecho un fix para otro lado pero porque no llegaba como que no llegaba pero se que are you blind no llegaba si si no quiero ir a otro partido por favor oye porque no se va por boost nene te estoy viendo eh no me esta gustando eh o si si es necesario o si lagrimas de cocodrilo no toma que haces que haces pero fekeando de que si me la ganaba es que no tengo boost pero si acabo de ir no tengo boost no este fue de atras no pasa nada ya es el portero vamos haz algo quita no me la toques eh me cago en tu puta madre ya nene eh ha sido posta la verdad ha sido posta la verdad oh my god oh mira ese si gripea no pierde la falla no te le ayudo este sin manos no te lo que tt toma toma no mas que si que hay porteros madre mía toma dice al rival me tiro lo he hecho el caballito eh Me voy a intentar matar, hombre. Te llamo velocidad. Llego, llego atrás, llego atrás, llego atrás, llego atrás. ¿Llegáis alguno ahí? Llego atrás, llego atrás, no pasa nada. Que bien, y metes el doble, que jodazo, Torres. A la final, chicos, a la final, que bien, que bien. Bien jugado, eh, de verdad, que tenéis un nivel espectacular, eh. Yo no sé. A ver, es que... Todo el mundo tiene sueño aquí, eh. Dos, tres. De nada. Hay que ganar, eh. Como seis horas nada más. Como si fueran pocas, tú, seis. ¿Cuánto sueles dormir, nene? Al mínimo ocho. Como una persona normal. ¿Mínimo ocho? ¿Tú sin dormir ya ocho horas? Tampoco tanto. Ahora has matado los cinco días. Eh, me han matado. ¿Sí? No. ¿Dónde las dos torres? No. Lo voy yo. ¿A mí? A ver, cada dos torres vais a hacer pase medio pre-jam. Porque... Somos los gods. Pero sin comms ni nada, eh. Vais a tope. Yo estoy flipando. Por si no te da chimestri del desafío, eh. Pero la química, bro. Lo necesito mucho, eh. ¿Eh? Por eso te pusimos mierda, eh. Pero ¿por qué me atacas? Pues si te he dicho buenas. Me haces retrasado. Yo tampoco te he atacado. ¿Cómo que no? Fáctalo. Vale. ¿Quieres que suelte otro factos? ¿Qué factos? Eh. ¿Qué factos? ¿El de otros torneos? Suéltalo. Todo es lo que hay. Aquí atacándome. Aquí atacándome por la cara. Vamos a ver. Digo una cosa buena. Y se me ataca. Me estoy filmando. Tapo izquierda. Oye. No, pero es que... No apongas nada, mejor. No digas nada. No te pican, no te pican. No, no hay manera, eh. Se me dan todas. La toco para arriba. No tomas. Que snipera. Sí, hombre. Ay. Sí, no. Nene, como siempre, cagándola, tío. No, a ver, no veas todo. Qué mierda, eh. Sí, una polla. Quita, eh, nene. Hostia. Oye. Oye, oye. Por dios, tío. De verdad, os queréis quitar del medio, tío. Que voy de cara. Oye. Qué coño a hacer. ¿Entre esto? Que tengo mucho sueño. No, tío. No, no. No veo por vos, sí. No veo por vos, sí. No sé qué coño ha hecho notas, la verdad. Cuidados. Cuidados. Bueno, a ver, vamos a hablar de... Me has follado, ¿qué coño haces? ¿Nene? No, no te gusta Oye, nene creative de verdad ¿Puedes dejar de hacer puto pre-jam de una puta vez? ¿Todo el rato? ¿Mira todo? ¿Pero cómo pretende que yo la pase? Si es que tengo 18 de nitro Vaya puto mierda que eres, eh 18 de nitro Ay, me ha hecho dos de salto Perdiéndola, perdiéndola como siempre Claro que estoy aquí, quita No, no le da nada Toma Me to me No, no Uy, se me dio la obra No, no, pues to me Se lo has parado, tú No, no, good save Not like this Con la N, la L Y la T Está complicando, eh WTF WTF No hombre, que pongan eso En el chat Si es como me siento ahora mismo No, what a pass Y what a pass Falta un what a shot No hay what a shot No, a ver El otro tipo me fake'o Yo pensé que era bueno A mi torre Llego a bandovedero Sabradeiro Me dio, me dio, nene Arriba, arriba Si, si, si Ay, nene No, no No, no le llega a dar Vamos, que golazo Marco, tío Me roba, no, no me lo ha robado Estoy Me he mupeado Queda un minuto y medio Queda un minuto y medio Eh, eh, eh Pues si, dos goles No tengo boost Oye, que hace este tipo Voy a matar, ve ¿Dónde está? Me ha follado Coño, que nueva tenéis Que bueno, que bueno ¿Me dio? Me cago en vaya pepo Me dio, me dio otra vez No podía, la verdad No podía ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma, toma, toma No, 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 no puedo más No, no puedo más No, no, no Buen fake, Torres Buen fake Buen, buen No, no, no Me has adelantado en carrera Buen Vaya godazo, bro Joder, ignorado ¿Cómo estás? Vaya puto godazo Godazo, gracias a Manuquete Imagina No, como pillo boost Y ahora remonto esto A Manuquete Y... Aparendo con Kirito Vétalo Oye, que agresivo WTF Joder No, no, WTF Vaya puto tonto Oye, oye, oye Oye Está ahí, está ahí No tengo boost No tengo boost Sigo sin boost Es increíble lo que troleas Tengo build Está el chupo ahí, pero bueno, yo me tiro El chupo no tiene nitro Estoy matando al portero I'm killing the goalkeeper Madre mía Quiero verlo, eh Quiero verlo, eh Hay que presenciarlo, eh Hay que presenciarlo Me llama rata, tuy Me llama rata Me llama rata No, bueno Tampoco... Tampoco es tan fácil meter eso Me llamo rata Interrogantes WTF Izquierda, Izquierda Termino el partido No, no, pa ti, pa ti Enene, pa ti, pa ti Mira Pásame la, pásame la La direct No, 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 no Toma Toma Ya sé Dizzy Rocket League Dizzy Rocket League They keep it alive Dizzy Rocket League Dizzy Rocket League Nooo Lo tenía todo en un Izquierda, Izquierda Vale, ahí te va Oye ¿A qué le da? Le ha aventado todo el coche ¿Esta qué? No, no, está... Está torres, está torres Oh, no llego Otra Sí, torres Otra, claro que sí Ostia 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 Deja Ostia Ostias Eso es lo que nunca habías visto en nene creativo Ostia 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 No, 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 no. Deja la derecha, deja la derecha, deja la derecha Deja la derecha Deja la derecha Deja la derecha Arreglo mi fucking error Pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' ti que va, pa' ti que va, pa' que te va a caer Madre, pa' ti de vuelta Caí acá de arriba hombre Lo vamos a quedar ahí en vago ¿Medio? Intento Ahí A correr gordos ¿Que me ha llamado? No te gusta No te gusta Si se pueda a la torre Se nos ha follado ni por de Oh yo 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 se los ha follado eh medio, medio Estaba bloqueando chupe ¿Estaba bloqueado? ¿Nene? Si, es tu momento Que bien nene Que bien Llega y era portería y era un espectagudo eso eh Sí, espectáculo audiovisual que estás dando tú ahora mismo. ¡Va a girar todo el coche! ¡Tocala, nene! ¡Tocala! Oye, 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 torrenme está trolleando, ¿eh? ¡Torrenme está trolleando, ¿eh? ¡Y la vida queda perfecta! ¡Toma pa saco! ¡Nos va a ganar chupo! ¡Oye, que si salto me mata a nene! ¿Pero qué es esto? ¡No tengo turbo, eh! ¡Ayuda! ¡No tengo turbo, eh! ¡Toma! ¡Te follan! Oye, me van a follar, ¿eh? ¡No tengo turbo! Pues fuerte ha tenido lo que yo de tonto. O sea, fuertísimo. ¡Ay, no he llegado a peinarme, ¿eh, tío? ¡Ala, toma! ¡Ala, me clavamos! ¡Medio, medio, nene! ¡Medio! ¡Estoy cero, eh! ¡Vale, estoy full! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Tengo cero, eh? ¡Nene, pero! ¿Por qué nene puede así? ¡No llego, eh! ¡No llego! ¿Por qué no has peinado? ¿Por qué no había? Sí, coño, de la esquina a la izquierda. Ya, pues, ¿quién estaba lejos? ¡Véjala, déjala, déjala! ¡No te pongas nervioso! ¡Ok! ¡Te la dejo! ¡A para ti! ¡Free! ¡Free de ahora! ¡No llego, pero vaya pepo! ¿Estás bloqueado? ¿Free shot? ¿Estás bloqueado? ¿Free shot? ¿Estás ahí? No, no lo he dado. No, no lo he dado. Otra, 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 otra. ¿En medio? Pero, 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 pero... No te van, no te van, no te van, no te van. ¡Ahora sí! ¡Dejala el gol! ¡Jodazo! ¡Vamos! No, no estoy tranquilo con tus psychos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bodazo, hermano! ¡Qué bueno soy! ¡Qué barbaridad! Lo tengo, ¿eh? ¿Lo tenemos? Lo tienes. ¿Y la sigues? Lo tengo. ¡Sí! Venga, ahí ya acabas fiquiando en vez de darle... A ver, a ver, a ver... Dice fake y se... Dice fake y se tira, ¿eh? Vamos a ir a ver. Es lo que comprendí ahora. Sí, Paco. Vamos bien, vamos bien. Cuidado, cuidado. ¿Tiene? Cuidado, cuidado. Yo tendría... ¡To mí, to mí, to mí! Oye, viene... ¡SJH, ven! Picarrefour. Oye... Oye, oye... Me están golpeando, ¿eh? Me gusta. No tengo boost, ¿eh? No tengo boost. Igual, porque yo tengo. Yo estoy yendo atrás, o sea, por boost. Esa es tuya. Voy, voy, voy sin boost. No tengo boost. No pasa nada porque me aparece hoy. Mato a Chupo. Empuja a Chupo. Me ha ido a la reguilla. ¿Oye, enmedia? Que chupas, bro. Ah, que está ahí. Me han pollao. I got fucked. A ver, bota bien. Me mata a Chupo otra vez. Toma. Hostia, no salió como diría. Está bien, está bien. Voy a ir otra vez. Llega, llega, llega. No tengo boost, ¿eh? No tengo boost, ¿eh? Está bien, calma, calma. No, no puedo ir yo. Voy yo mejor. Oye. Pero, no tienes boost, déjamela, que voy de frente. A ver, y va a controlar, y va a controlar, y va a controlar. Pero, ¿y para qué la va a controlar? Déjala. Vamos a perder el torneo, me voy a tirar por un punto. ¿Cómo es? ¿Yo qué le hago? ¿Yo qué le hago? Déjala. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¿Digo yo? A lo mejor ahora no sé jugar, ya está. Matao, matao. Vamos, pues, ¿qué? Vamos, vamos, Stake. No, 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 no. Venía el tío, venía el tío. ¿Qué? ¿Pero yo se lo agraba? Ah, ¿eh? No lo sabía. Vuestra, va. No, yo, no, yo. Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Madre. Madre mía, tío. Treinta. Está en control. ¿Está qué? Me está matando, bro. Ahí nada. Vaya pase. Hostia, vaya side flip. Vaya mierda. ¿Cómo? Equipo arriba. Vamos. Menos mal. Buena, nene. Codazo, cabrón. Ok, ok. Nos calmamos, nos calmamos bastante. No, no, yo estoy alterado, eh. Perdona que te lo diga, eh. Ya también es. ¿Cómo que estáis? Vaya chile, bro. Vaya chile. Vaya chile, bro. Vaya chile. Vaya chile. Toma este. Venga, tómate. Toma, toma, toma. Este, este, este se tira. Va para mí, tropea la bompea. Toma. Te va, te va, eh. No, no te va nadie. ¿Por qué me vientes? No, a ver, a ver, le iba, le iba, le iba, le iba. Déjala, déjala, anda. Casi me matas, eh. Tienes que jugar ahí porque me caía un nene creativo. Me mató, me mató. No tengo boosts. Va, pero no tiene a nadie ahí. No tiene a nadie ahí. No tiene a nadie ahí. Me mató, me mató, va. Estoy en backboard, pero yo. Estoy abajo, yo. Estoy abajo, yo. Me han matado. No puedo seguir ahora, creo, eh. No puedo. Que me ha matado, bro. Cuando te ha ganado. Hago hardship. Ahí voy yo, voy yo. Dios, que voy a dar otra. Nene, nene, nene. Si, nene. Si, nene. Si, nene, si. Vamos, vamos, vamos. Qué bien, qué bien. Cómo te leo, cómo te leo. No, no. Vaya toquecita ha dado. Y él también, el Torres, eh. Qué barbaridad. Manos más, macho. Manos más. Vaya troleadita habíais pegado, eh. De nada por el carril, eh. Nunca habíais malito, tío. El tiro se apuntas, gana. Claro.